Auka tiene nueve años, ella es mi compañera en las misiones de bujea que hacemos para buscar personas perdidas o secultadas. Cuando llegué a este grupo en el 2010, ella ya estaba acá, tenía cuatro años, era un perro formado ya, operativo para trabajar en emergencia. Y estaba buscándole guía aquí dentro del grupo, entonces tenía la opción de formar un nuevo perro, un cachorro, o bien quedarme con un perro ya formado. Entonces estoy por la Auka, como ya la conocía, ya sabía sus características, su personalidad, me gustaba mucho como es como perro. El grupo me la asignó, una vez hecho eso, ella se va conmigo a la casa para ser parte de nuestra familia. En el fondo, cualquier perro puede buscar, pero buscamos ciertas características y eso nos hace discriminar ciertas razas. Lo esencial, que sea demasiado, demasiado, está buscando un olor genérico de personas, porque nosotros buscamos personas vivas. Entonces ese olor genérico el perro lo detecta, busca el color y se acerca al lugar. Sería una de mis mejores amigas. Ella para mí es más que un perro de búsqueda, es más que una mascota también. Ella es una compañera ya de vida, ella es parte de mí. Como que si no está, te falta algo.